Churururú, churururú, ah Churururú, churururú, ah Cristo quiere hacer en mí una obra nueva Y mi corazón, Él quiere cambiar Cristo quiere hacer en mí una obra nueva Y mi corazón, Él quiere cambiar Muchos planes que en Él para mí Vida me quiere dar Basta abrir el corazón Él hará lo demás Ven Espíritu Santo, ven a transformar Ven Espíritu Santo, con tu amor ven ya Ven Espíritu Santo, ven a transformar Ven Espíritu Santo, con tu amor ven ya Churururú, churururú, ah Churururú, churururú, ah Cristo quiere hacer en ti una obra nueva Y tu corazón, Él quiere cambiar Cristo quiere hacer en ti una obra nueva Y tu corazón, Él quiere cambiar Muchos planes que en Él para ti Muchos planes que en Él para ti Vida te quiere dar Basta abrir el corazón Él hará lo demás Ven Espíritu Santo, ven a transformar Ven Espíritu Santo, con tu amor ven ya Ven Espíritu Santo, con tu amor ven ya Susrepel cartón, con tu amor ven ya Ven Espíritu Santo, con tu amor ven ya Puesluаровú, churururu,ии Pisíritu Santo, con tu amor ven ya Se coins ongrest b Rest, con tu amor na dés ¡Suscríbete al canal!